Ella se siente bien cuando la miro Alimenta su amor cuando le digo Ten calma, no hay problema No le importa lo que diga nadie Que soy un bandolero, dice en la calle She's my lover, she's my lady She feels beautiful while she feels my love Ella se siente hermosa cuando siente mi amor When she look at me, yeah When she look at me, yeah Oye baby, baby Me quiero perder la luz de tus ojos Y que tu sendero alumbre todo mi camino Y es que mi vida contigo Tiene un canal, sea el destino No pierdo vuelo a lo alto del cielo No, y si tu no estas, me siento solo Si me dejas de hablar, no me controlo Estoy crazy por tu piel Por tu piel, por tu piel, por tu piel Nari, vente, vente Quédate conmigo amor No quiero que nada temas Aquí estamos solo tú y yo Ven sígueme Dame tu amor Y más nada Tú me elevas muy alto En la nube paseamos No existe frontera para separarme Tu corazón Es solo mío Es solo mío Solo mío No hay si tu no estas, me siento solo Si me dejas de hablar, no me controlo Estoy crazy por tu piel Por tu piel, por tu piel, por tu piel Y con tu zoom, zoom, zoom Bailamos bombón Mi corazón bombón Tu corazón bombón No olvidamos hablando y sintiendo el momento perfecto de tu y yo Ella se siente hermosa cuando siente mi amor Cuando se vean de mí 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 No, 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 no Hasta que la placa Siguiente tranquila Uhhhh Más de mí No, no, no Sí No, no, no I vean de mí El Perú ¡Suscríbete al canal!